bienvenidos amigos de FIFATAR.com en la región argentina arrancamos señores con las pelotas que hay con los balones que hay en fifa 18 arrancamos con el original pero vamos a ir con el adidas argentino se arranca siempre con el crasaba pero después puedes elegir el balón que querés lo puedes comprar en el catálogo otros ya están directamente en el juego arrancamos con el adidas argentum el balón de la primera división de argentina adidas glider esto lo compras en el catálogo hay diferentes colores adidas glider 1 y glider 2 el balón de la primera división de japón de la japan league el crasaba el común y corriente es el crasaba winter para jugar en la nieve y el crasaba de la copa de japón le va en cap el balón de la mayor league soccer de el partido de las estrellas el partido de la mayor league soccer de la liga muy lindos balones los dos estos adidas nemesis que los compras en el catálogo dos colores el balón de la bundesliga el de la bundesliga de invierno el balón de la primera división de holanda el golpe euforia 2.0 el balón de la primera división de colombia la liga de mayor el hammer break plus hungaria scafandra de la copa de la liga de francia el balón de la copa de francia el balón de la championship de inglaterra el balón de la liga de escocia de la scottish premiership la scottish premier el balón de la liga de chile pero anterior 2016-2017 nike orden 4 campeonato scotia bank el nike orden 5 genérico y después tenés la versión de la liga de grave saudita la versión de la liga santander y la versión de la liga nos y la premier lake las todas las versiones tenés el puma evo power de italia el puma pro training fusion el select de superliga si no me equivoco esto debe ser de dinamarca esta es la de suecia esta es la pro bélgica el balón de la primera división de francia de la segunda división de francia un broneo blanco azul el balón de la liga de méxico y después aparecen todos estos balones clásicos que no sirven para nada de tener todos esos balones quién va a jugar con estas pelotas pero bueno siempre aparecen en fifa parece que no lo quieren sacar porque creo que hay gente que debe jugar con esto no sé por algo están así que señores pelotas en fifa 18 viste todos los nuevos balones si llegan a agregar alguno seguramente los vamos a estar subiendo a nuestro twitter señores balones de fifa 18 hermosa esta de adidas argentum muy bonita lo viste acá en fifastars.com no te voy a dejar tu like suscribirte al canal mucho material de fifa 18 todavía se viene mucho material de fifa 18 no te lo pierdas suscribirte al canal y lo estamos viendo donde sino acá en fifa 18 punto com chau